El Consumer's Electronic Show de Las Vegas ha cerrado sus puertas, pero lo que dejó en términos de tendencias tecnológicas se queda. En particular, el concepto de inteligencia artificial fascinó a los participantes y la capacidad de los robots de interactuar pronto con nosotros como si fueran humanos, como Ameca, por ejemplo. ¿Me puedo sacar un selfie contigo? Los humanos love their selfies. Cheese. Cheese. Ameca es un robot antropomorfo diseñado por la empresa británica Engine Read Art para el área de servicios. Se popularizó en el CES gracias a su inteligencia artificial, que es una de las más avanzadas en el planeta. Incluso puede sostener conversaciones en varios idiomas, responder preguntas, contar chistes y sacarse fotos. Sin embargo, a pesar de las posibles actualizaciones, aún no acepta citas románticas. Estamos aumentando el rango de expresión, estamos aumentando la capacidad de recoger objetos y también estamos creando piernas para Ameca para que eventualmente camine y luego en la IA pueda mezclarse entre las personas, conversar con ellas. Para los expertos, el CES 2022 dejó claro que la llegada del metaverso o la futurística dimensión virtual es inminente. El experto Juan Garzón destacó el hecho que se podrán controlar robots en el mundo real, como avatares, desde el metaverso. También hay otro enfoque crucial. Mucho enfoque también en autos eléctricos, que sin duda, al menos en este momento, es el futuro. La promesa también que se va a enfocar más en autos eléctricos de todas las empresas que estuvieron presentes. La autonomía que van a seguir avanzando para ver si las podemos ver en las calles. Según Garzón, este CES no ha decepcionado a pesar de las dificultades debido al COVID-19 y el retiro al último momento de gigantes tecnológicos como Google y Amazon. De hecho, las empresas presentes fueron capaces, a través del mundo virtual y las redes sociales, de mostrar la dirección que tomará el mundo high-tech en los años venideros. Jacopo Luzzi, Voz de América, Las Vegas.